Solo en mi habitación, dice, recordaba yo Tu amor, tu voz, tu mano, que me acarició Y no puedo más, que una lágrima más cayó Y miró hacia atrás, y una lágrima más cayó Una lágrima más, una lágrima más Y miró hacia atrás Y mi gran amor, tarde, comprendo yo Te vi con él, cuando boca besó Y no puedo más, y una lágrima más cayó Y miró hacia atrás, y una lágrima más frotó Una lágrima más, una lágrima más Recuerdo los felices momentos que pasamos juntos No lo puedo evitar Una lágrima más cayó